Necesito un trago fuerte, para poderles cantar, me hace falta un camarada, que siempre de recordar, joven sencillo y sereno a mi compa Edgar Guzmán. Que ruido de plaga, les saluda a sus amigos, los dos nos sufrimos, vamos a invitar a todo este 26 de junio en el Toro Huaco de Perth, California, no se lo pierdan, todo el movimiento alterado, cantando todos los colitos del verbo. Que ruido de plaga, cantando las plumitas, hacer un perro macizo con todo, la barraza que usted era, echando su pinche, una roquera maciza, 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 y para calabar el machín, pariente, así que no se lo pierdan, este 26 de junio en el Toro Huaco de Perth, California, todo el movimiento alterado, no se lo pierdan, 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 no se lo pierdan.